muy buenos días cómo están que tengan un excelente día y hoy estamos con nuestro segundo día de 21 días para un balance de un mejor sistema digestivo lo que estábamos aplicando ayer estamos platicando de una convención que la que estuve en este fin de semana y fue más que nada con personas que ya estaban tenían situaciones especiales por decir que tenían esta valencia de ruedas tenían problemas para decirlo en general no tengo mucho cuidado porque si digo cosas médicas facebook me puede bloquear y pues también tengo que tener mucho cuidado porque disclaimer todo lo que estoy comentando y todo lo que estoy haciendo no es cuestión de curar sino más sin embargo es para mejorar tu bienestar y mejorar tu salud eso lo que voy lo que estábamos iniciando en esta convención estoy hablando con muchas personas que eran personas que tenían que no podían caminar personas que tenían situaciones específicas por decirlo así no me comentaban mucho de cosas de tres cosas que yo sé se preocupaban que era más que nada el sistema el sistema digestivo y el sistema inmunológico y también cuidado con lo que era mucho la sal y mucho el azúcar porque porque ellos me comentaban y también una aclaratoria no nomás es simplemente para personas que no tienen necesidades físicas especiales en general lo tomé como un como un recordatorio que es importante cuidar nuestra salud mientras podemos cuidarla porque ya por una cosa por otra por azar del destino por azar de la vida pueden pasar cosas inevitables como un accidente o cosas así pues ya no tenemos control de nuestra salud que es lo que yo me comentaba que lo importante era ellos lo de lo que les importaba mucho y el consejo que me dieron más que nada o la recomendación que cuidara mucho mi sistema inmunológico que cuidara mucho mi sistema digestivo y que también cuidara más que nada que el sistema inmunológico estuviera en una situación mejor óptima porque porque si nuestro sistema inmunológico está bien está funcionando bien no va a dejar que nuestro cuerpo se esté oxidando y cuando nuestro cuerpo se oxida empezamos a tener problemas como malestares de cabeza malestares leves de cabeza etcétera podemos ir ahí aumentándolo y otra recomendación que yo estaba estaban compartiendo porque hubo más que nada presentaciones de expertos y presentaciones de médicos todo ese rollo no entonces o personas que han tenido experiencia más que nada estaban compartiendo sus resultados vuelvo y lo repito disclaimer esto no es no es más que nada soporte médico es más que nada cómo podemos mejorar nuestro bienestar y nuestra salud y eso va pegado porque digo el disclaimer porque también como ya saben también a lo que me dedico asesoría con planes de comida y suplementos entonces por ahí también tengo que tener un una aclaratoria bueno continuando entonces lo que ellos comentaban era tener cuidado con el nuestro sistema inmunológico con el sistema digestivo y más aparte con cómo nutrimos nuestra mente y no estoy hablando de que si les que si no les estoy hablando que todo lo que comes en algún momento otro te puede afectar y ellos lo que me comentaban respecto a la situación en la que estaban respecto a la situación que estamos ahorita de acuerdo en lo que estamos en nuestra situación en la que estamos sea cual sea otra situación es algo que se ha venido acumulando por meses por años inclusive hasta por décadas también otro énfasis que me hicieron era que no 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 querramos ver un cambio de la noche a la mañana porque esos cambios no se pueden dar se pueden dar paso a paso se pueden dar en tres días en siete días puedes empezar a sentir un poco de mejoría en 21 días viene un cambio una transformación pero para mantener esa transformación estamos hablando que debes de continuar por lo menos tres meses para que tu cuerpo lo convierta y puedas continuar con esta con esa transformación también es algo bien importante cuando empiezas una transformación o un a un cambio va a ver a va a haber retos y va a haber malestares tenemos que ser claros y tenemos que decir las cosas como son también por eso es bien importante que cuando empieces a cuando te decidas a tener esos cambios es que tengas alguien que te ayude que tenga alguien que te ayude que te dé varias opciones como puedes alivianar todos esos cambios porque van a ser cambios físicos como por eso un ejemplo lo que me comentaban mucho no qué pasa cuando empiezas a dejar de comer sal de de repente qué pasa cuando empiezas de tomar azúcar de repente qué pasa cuando empieza a tomar a dejar de tomar ciertas bebidas de de repente obvio que tu cuerpo va a entrar en una batalla porque son cosas que el cuerpo les ha estado acostumbrado entonces cuando empiezas a hacer esos cambios el cuerpo va a tener unos como unos choques unos confrontamientos que eso va a dar a que te sientas incómoda que te sientas desesperado porque porque se está haciendo un un cambio un cambio de hábito que eso va a dar un cambio mejor pero pues ya sabemos que para un cambio venga va a haber un reto pero también si ese reto más sin embargo pero si ese reto viene acompañado con un apoyo con una persona que te oriente que te diga que cuáles son las mejores opciones para poder salir adelante con ese reto es lo es lo más recomendable entonces es lo importante de que si tienes un un sistema digestivo balanceado un sistema digestivo que esté activo no que te esté dando malestar es un sistema activo un sistema digestivo que no puedas comer ciertas cosas porque tú sabes no es que las puedas comer que puedas disfrutar esas cosas porque te va a te va a dar malestar o más que nada que también no puedas hacer ciertas cosas porque tienes algún malestar un malestar de cabeza un malestar del sistema digestivo o que no puedas hacer las cosas porque no puedes porque luego luego tu sistema inmunológico está teniendo está viendo sus desventajas vamos a hacer por esa manera y de esa manera entre más fortalezcas tu sistema inmunológico dependiendo de la región de la que encuentres dependiendo de dónde de dónde radiques el más corto sistema inmunológico mejor va a estar tu sistema digestivo mejor va a estar tú a tu sistema nervioso porque también hay que darnos cuenta que es parte del sistema nervioso nuestro a nuestro cerebro entonces va a haber diferentes opiniones y también lo respeto no eso es lo importante porque por eso un ejemplo demasiado azúcar saludos mario como estás demasiado azúcar va a causar inflamación en nuestro cerebro demasiada sal va a causar inflamación también eso también lo tuvimos en una clase que tuvimos hace poquito con la cámara de west jordan que fue una persona especializada a hablarnos de qué tan importante es usar apoyarnos en suplementos antes de que las cosas mayores vengan vuelvo repito disclaimer no antes de que las cosas mayores vengan entonces eso nos puede ayudar porque porque un suplemento dependiendo también de la calidad del suplemento el suplemento te va a ayudar a que lo que tú a que lo que no estás consumiendo con las comidas el suplemento va a venir a cubrir esa necesidad porque habla estamos hablando mucho de los excesos de las deficiencias las deficiencias aunque las comidas ya no tienen lo mismo lo tienes es que acostumbramos a nuestros padres nos acostumbraban a dar entonces porque ya nos dependiendo de donde nos encontremos la comida ya no es ya es muy rápida por decirlo así con todos los ingredientes externos que tienen entonces lo que estaban comentando que si nos apoyamos en suplementos que va a venir a pasar vamos a venir a fortalecer para que nuestro cuerpo empiece a funcionar mejor pero cuando tu cuerpo que es el calcio lo que es a las multivitaminas lo que dos minerales no como clientes que originalmente entonces todo eso para dar a que por decir una comida es que puede ser siempre un por ciento nutritiva pero está tratando de lo importante que puede ser un 25 un 30 o un ciento para que cumpla el valor nutricional pues entonces no te estás no te estás dándole a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita entonces más que nada para recapitular fortalecer nuestro sistema digestivo fortalecer nuestro sistema inmunológico y también ayudar a nuestro cerebro a que tenga una mejor una mejor circulación y eso va a ayudar a que tengas un mejor estilo de vida y a que tengas un mejor bienestar y no nomás es para ti sino para todos los que están a tu alrededor porque por decir un ejemplo si tienes actividades que no puedes hacer vamos a decir te da una una leve jaqueca pues ya te vas a limitar a hacer ciertas cosas empiezas a estar incómodo del sistema digestivo ya no vas a poder ciertas cosas entonces el enfoque es más que nada que tú empiezas a ayudar a tu cuerpo a tener una mejor una mejor digestión un mejor sistema inmunológico y una mejor circulación y eso te puede ayudar a que tenga su mejor bienestar bueno pues esto es todo por hoy tengan un excelente día y si ustedes creen que esta información puede ayudar de alguien o pueda servirle de alguien para que le pueda dar más información pueden compartirlo o me pueden mandar mensaje por privado y así les puedo dar más información más información y información más específica porque cada cuerpo es diferente entonces si alguna cosa les puedo ayudar y les puedo asesorar con mucho gusto estamos para servirles tengan un excelente día y hasta luego muchas gracias